Para este avance de café con aroma de mujer será el matrimonio de Aurelio y la maracucha. Pero antes de este matrimonio parece ser que Carlos Mario tiene un enfrentamiento muy fuerte con Margarita. Lo más probable es porque Wilson se escapó y Carlos Mario le está reclamando por eso. Este le apuntará con una pistola a Margarita o a Marcia. No se logra ver bien a quién de las dos va a matar. Al parecer Margarita logra esquivar el tiro de Carlos Mario y Don Pedro lo convence para que este se entregue y pague por todo lo malo que ha hecho y testifique en contra de Iván. Todo estaría perfecto para que estos dos paguen por todo el mal que le han hecho a todos en café con aroma de mujer, señores. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Carlos Mario le va a disparar a Margarita o a Marcia? ¿Y será capaz Carlos Mario de denunciar a su ex socio Iván sabiendo que a él también le corre el agua en el cuello y que también podría ir a la cárcel? ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.